Tú quieres plata, ¿no es cierto? Digo, por eso estás con Gonzalo. Oiga, yo no tengo por qué... Vengo a ahorrarte el trabajo. Dime cuánto quieres y nos ponemos de acuerdo de una vez. ¿Cómo se atreve a insultarme así? Dime cuánto quieres... para dejar a Gonzalo en paz. Lárguese de aquí. ¡Lárguese de una vez! ¿Quién se ha creído para insultarme así, ah? ¿Te pareció poca plata? Dime cuánto quieres. ¡Oiga, afuera! Si no quieres que la reviente y la cara de un puñete. ¿Escuchó? Eres mucho más astuta de lo que parece, ¿sabes? Pero esto no se va a quedar así. Yo conozco a las mujeres como tú y sé que lo único que quieren es dinero. Usted es un miserable y no tiene ningún derecho a meterse de casa. Tú no tienes ningún derecho a meterte en mis negocios. Mocosa revista. ¿Crees que voy a permitir que te tumbes lo que con tanto esfuerzo Gonzalo y yo hemos construido? Yo a usted no le hice nada. Mira, una sola cosa te voy a decir. O sales de la vida de Gonzalo por las buenas, o sales por las malas. Así de simple. Porque él va a terminar odiándote. No. Él me quiere mucho. ¿Ah, sí? ¿Y qué crees que va a pasar cuando todos le den la espalda porque no te soportan? Cuando todos le huyan como a la peste para no verte a ti. O cuando él mismo no te presente en público para no avergonzarse. ¿Qué crees que va a pasar? Él no haría una cosa así. Claro que la hará. Por supuesto que la hará, pero tú no te vas a enterar. ¿Sabes por qué? Porque te tiene tanta lástima que no te va a decir nada. Ya le dije que él me quiere. Ahora te quiere. Pero va a terminar odiándote. ¿Tú crees que va a soportar otra nochecita como la de ayer? Voy a aprender. Sí, sí, claro que vas a aprender. Nadie lo duda. Pero mientras que aprendes, vas a terminar siendo la causante de todas las desgracias que le pasen a Gonzalo. Ya digo, si de verdad lo quiere debería dejarlo en paz. Para que pueda rehacer su vida con alguien como él. ¿Como quién? ¿Como Jimena? Con quien sea, pero lejos de ti. Piénsalo. Digo, si de verdad lo quieres como dices, deberías dejarlo en paz antes que sea demasiado tarde. Toma, cómprate algo. Un zapato con el maestro. ¿Qué? ¿Tienen socio? No. Sí. Total, ¿tiene o no tiene? Bueno, tenemos un socio que no nos convence mucho. ¿Quién es? Don Anselmo nos propuso ser socio nuestro. Bueno, Anselmo es una buena persona. Además es un capo en los negocios. No, pero yo no me metería porque la bruja de su mujer es una arpía. Si ella sabe que ustedes están metidos en este negocio, es capaz de sacarle los ojos. ¿Ah, sí? Ay, sí. ¿Se fue capaz de atraparlo a su marido, pobrecito, con el cuento de eso de que estaba embarazada? Solo porque pensaba que él estaba detrás de una chica de por ahí. Bueno, hace años eso, pero fue un escándalo. Esa mujer es una... Sí, eso, exactamente eso. Así que bueno, yo les propongo ser su socia. ¿Qué tal? Yo me ocupo de las finanzas, pongo el capital, consigo los clientes y ustedes solo hacen los helados. ¿Es un negocio redondo o no? Claro. Sí. Y no como la pachamanca, que mejor no me hacen acordar. Ay, Chabelita, de verdad lo sentí. Bueno, entonces, este... ¿Me aceptan esto? Yo me ocupo de las finanzas y ustedes hacen los helados nomás. Ajá. Ya, y fácil que hasta la pachamanca hacemos otra vez. Trato hecho. Ya, bueno, así me gusta. Y ahora, a comer más helado. Vale, pero venga. Ya, no tengo. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Te botaron de donde estabas? No. No me botaron, no he venido para quedarme. Ah, no. ¿Y se puede saber en qué antro estás viviendo? En ningún antro. Estoy en un lugar muy sencillo, pero estoy bien. Feliz. Nunca he estado tan feliz. ¿Y sabes por qué? Porque me he dado cuenta que para ser feliz no necesito tu placa. Eres una malagradecida. Espérate nomás que te quedes sin un centavo. Vas a regresar con la cola entre las piernas. No, porque voy a trabajar. Porque tengo manos y pies y voy a trabajar para poder vivir. Tú trabajando, por favor. No me hagas reír. No, ríete nomás. Estoy acostumbrada. ¿Y cuánto tiempo crees tú que te va a durar esa gracia? No sé. Lo que sé es que estoy bien y estoy trabajando. ¿Y eso qué es? ¿Tu medio de vida? Sí. ¿Por qué? Me irritas. Mira, tú qué coincidencia. Tú también me irritas un montón. Chao. Chao, venita. Te quiero. ¿Y se puede saber en qué trabajas? No. Chao. Con permiso. Agáchate un poquito más. Eso es. A ver, ¿está bonito, ah? Está recodro, acá. Yo te pasaste, ah. Y así mi ropa va a seguir limpia. Bien, bien, bien. Ahora que nos está yendo bien y nos estamos yendo para arriba, tenemos que estar a la moda. Maju, ¿cómo te va? Ay, más o menos. Creo que me han dado una talla que no es la mía. ¿Cómo que no es la tuya? Una machica me has dado. ¿Cómo va a ser machica? Me dijeron que era para ti. No, pues. Sal, sal, sal con la verde. No creo que sea una buena idea. Ahí, sal, mujer. No te puede quedar tan mal. Maju, apúrate, por favor. No, voy. Sal, Maju, sal, sal, sal. ¡Aaah! ¡Cara, cajita de izquierda! ¡Ole! No me hagas caso, es un envidioso. Se te ve preciosa. Ahora sí, a entregar esos pedidos que tengo que dar. Ya. ¿Puedo entregar ahorita? ¿Lo ves? Ahorita voy a trabajar. ¡Ah, no! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¿No era una bolsita? ¿Para de bolsitas, mera? Nada, cajitas. A ver, está livianita para ti. Ahora le muestra que dominas eso, Patín. ¡Ah, no, 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 no! Yo soy una dominita. Permiso, permiso, que voy a trabajar. Es un majestad. Mucha risa, mucha risa. Oye, una cosa. No lo sé, tío, porque está loco. Es demente. Lo que es ruso, alemán, algo así. ¡Llega, llaga, trabaja, trabaja! Perdóname, mi amor. Perdóname. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡Llega, llame! ¡Llega, llame, llame! ¡No, tranquilo, no se puede! ¡No! Me invade el deseo de perderme en tu piel, saberme tan tuya, innegable placer. Descubriendo ese momento hecho para acariciar. Todo es mi culpa. Todo. Y lo único incómodo son los zapatos. Bueno, querida, la belleza duele. Bueno, sí, no solo duele, sino que también me incomoda. Como ese micro calzón que me puso Germena, tengo que estar todo el tiempo así, caminando y sacándomelo. ¡Vamos! De eso es para que no se te marque en el vestido. Ah, bueno, también es como raro lo de no ponerse sostén, ¿no? Porque... Ah, estaría bueno que seas un poquito menos efusiva. Mmm, sí, ¿no? Sí, no sé, hay cosas que... Que no sé si está bien hablado, vas a sacar el calzón, ¿no? Que te acomodes, la del... Sí, no, no, sí, tienes razón. ¿Dice en otro lado? Sí, no, ya... Ya sabía que... Que ibas a meter la pata. Te estoy haciendo pasar vergüenza. No, no, no me estás haciendo pasar vergüenza. Lo que pasa es que... Nada, Gokuchi es un poquito especial y... Pero todo bien. Eh, tu amor, si quieres yo me puedo ir. No lo tomaría mal porque siento que no... No, no, no puedo, no puedo. No quiero que te vayas, quiero que te quedes aquí. No puedes ser tan idiota. No te puedo hacer esto, Ojalá. No puedo. No puede ser. Solo morir y morir en el intento... De entregarnos al amor. Marcelo, quédate tranquilo. Yo voy a hacer lo que sea, pero voy a volver a poner este honor, don. Tranquilo. Eso es febre. Y como te dije, Ana no debió venir. No, ya lo sé, lo lamento, lo lamento. Lo lamento sobre todo por ella. Nunca pensé que le podría llegar a pasar una cosa así. Bueno, trata de arreglar esto. Vas a terminar siendo la causante de todas las desgracias que me pasen a Gonzalo. Yo digo, si de verdad lo quieres, debería dejarlo en paz. Para que pueda rehacer su vida con alguien como él. ¿Como quién? Como Jimena. Con quien sea, pero lejos de ti. Piénsalo. Digo, si de verdad lo quieres como dices, deberías dejarlo en paz antes que sea demasiado tarde. Yo te amo mucho, mi amor. Mi madre. Tanto, mi madre. Voy a volver anche con el mar. Te amo mucho, mi mujer. Grabar quiero alativear. Vamos a inf Hungry. Vamos a infrestar. Vamos a infrestar. Vamos a infrestar y morir.